¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, querido Leo, a este fotoespacio. Todas las cartas brincaron de alegría. ¡Listo! Ya las atrapé. Yo creo que necesitas conectarte con lo que quieres saber tu corazón. Yo te diría, pausas el video, respires profundamente 10 veces y pienses que necesitas saber y luego regreses aquí al video. ¡Bienvenido, Leo! Yo soy Milet Falcone8 y este es tu mensaje angelical. Yo soy la traductora de tus ángeles. Es un honor para mí que me hayas encomendado esta misión hermosa. Así es que comenzamos. ¿Qué quieren decirte? Vamos a darle voz. Y dice así. La energía para ti es la esperanza, es la estrella. Es el brillo. Tu propio brillo estará iluminando tu camino. Tu brillo no dejará de guiarte. Es momento de que te dejes guiar por tu propio brillo. Tu brillo son tus talentos. Tu brillo es lo que mejor sabes hacer, lo que bien te sale, lo que te hace sentir como peces en el agua, lo que te da esa felicidad, que te hace saltar de la cama lleno de motivación porque es algo que amas. Así es que esto te traerá, entre más te conectes con tu brillo personal, te traerá unos cambios impresionantemente hermosos. ¡Ay, qué bonito mensaje! ¡Leo! ¡Wow! ¡Me gusta! Estrellita, algo bueno estás haciendo, Leo. Hay que reconocértelo. Y vamos a ver, para las parejas, yo las veo que van a estar trabajando en haciendo planes. O sea, es como que dicen, ¿sabes qué? Mira, hay que salir, pues para que no nos aburramos, para que no haya aburramos, para que no nos emburremos, para la monotonía, porque pues luego ya viste Shakira, entonces pues hay que ir cambiando la rutina. Y yo aquí te veo cambiando la rutina, tu pareja diciendo, claro, a huevo, vamos a hacerlo. Y tú diciendo, ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No, pues mira, yo hago esto y tú haces esto. Va, te veo en ese click con tu pareja para progresar juntos. ¡Qué hermoso! Porque sí es verdad que sí te veías un poquito estresada, frikiada y sobre todo como no sabías si se estaba perdiendo la relación o era tu imaginación o qué onda. Entonces como que hablaron y llegaron a estos acuerdos para seguir adelante. Esa comunicación bendita, que si aún no la han hecho tienen que hacerla, porque les va a traer bienestar, economía, nuevos proyectos y sobre todo logro de sus proyectos personales a cada quien. ¡Enhorabuena! Me encanta, Leo, me encanta, me encanta. Vamos a ver, para los que no tienen pareja. Y dice así. Para los que no tienen pareja, Leo, dice que tengas esperanza y que rapidísimo llega una persona para ti. Bueno, vamos a ver si... Ok. Llegan dos personas y una de esas personas también está reconstruyéndose, está encontrando su luz propia, su identidad, porque pasó por una relación dolorosa o por un duelo. Acaba de perder algo y está acabado, está triste. Entonces, si tú identificas que la persona que acabas de conocer te ha contado que se la murió un familiar, que pasó algo así, pues es esta persona. ¿Sí? De que viene una persona, viene una persona. ¿Qué tan bien se la llevarían? De llevársela, se la van a llevar muy bien. Se la van a llevar muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son tus defectos? A ver, ¿cuáles son sus defectos? No importa que no hablemos de lo demás, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus defectos? Ok. Sus defectos es como que... Estará buscando tus defectos para decirte y ayudarte a pulirlos. Es una persona perfeccionista y es una persona que no se la piensa nada. Todo te lo dice, cómo va. Demasiado romántica, demasiada energía tiene esta persona. Sube, baja, viene, va. Así, así, así es su vida. Entonces, si tú aguantas eso, pues ya la hiciste, amigo, amiga. Ya la hiciste. Nos vamos con... La salud. Meditación, por favor. Concentración. Dormir bien. Dormir bien. Cuidarte en que no tropezarte, en que tu pie no caiga en un bache y te tuerces el tobillo. Cuidarte mucho los pies. Mucho, mucho los pies. Sobre todo, fijarte dónde caminas, cómo vas caminando. Si puedes esta semana no usar tacones súper altos, yo diría que mejor no los uses. Para prevenir algo de eso. Pero si te dice que medites, es como que encuentres tu camino, encuentres tu dirección y todo se va a alinear a tu propósito. En el trabajo, ¿quién ya tiene trabajito? Aquí me dice que ayuda. Una persona te brinda ayuda, tú mejoras de puesto en tu trabajo, te va muy bien. Alguien te da un premio, alguien te reconoce, alguien te dice tu trabajo fue espectacular, ¿qué haríamos sin ti? Y de repente los chismes y las envidias. Aquí me dice que tú, correcta y muy bien, vas a poder poner un alto a todo esto, tener una comunicación afectiva. ¿Dónde vas a parar esos chismes, esas habladurías y que terminará en positivo? Tú vas, o sea, ellos no pueden estar por encima de ti. Es como que tú con un guante blanco en dos, tres palabras los vas a acabar. Pero sí me dice que aunque tú te vayas tranquilo y triunfante, dentro de ti sí te va a doler. Te va a doler al ego, vas a decir, pero pues yo que les hice, pero ¿por qué? Y pues solo evita eso, no te culpabilices. No eres culpable de que las personas te quieran o no. De lo que piensan y sientan los demás. Bueno, estábamos hablando que no les hiciste nada. En caso de que sí les hayas hecho, pues sí, sí es tu culpa. Es tu responsabilidad que se sientan mal, ¿no? Pero yo veo que no les hiciste nada. Entonces por eso digo que no es tu responsabilidad que les parezca o no tus triunfos. Para quien no tiene trabajo, aquí me viene una renovación. Yo te veo que no te... Estás preparado para el trabajo. Tienes todo, estás empoderado, tienes tiempo, tienes salud, armonía, juventud. ¿Y qué crees? No te mueves. Estás pensativo. ¿A dónde haré? ¿A dónde iré? ¿A dónde entraré? ¿Qué trabajaré? Y si planeo, o sea, yo te veo un poquito perdido, mareado entre tus propias ideas, mi querido Leo. Yo te diría que hables con una persona que quieras mucho, con un amigo, un familiar o tu pareja. O una consulta con Mili Falcone 8. Una consulta conmigo para que desgloses lo que quieres hacer, desgloses tu propósito de vida y de nuevo te encarriles. Porque mira, cuando uno tiene mucha desidia en lograr algo, es que lo que tú le propusiste a tu mente hacer va en contra de tus creencias. Y por eso no te permite empezar a hacerlo. Escucha, esta, lo que te acabo de decir es una frase mega, mega poderosa, que con eso vamos a cerrar. Cuando tú dices, luego lo empiezo, luego lo empiezo, significa que lo que tú quieres hacer, tú tienes una creencia que es contraria a eso que tú quieres lograr. Por eso tú mismo te saboteas y no lo haces, porque dentro de ti hay una creencia que no deberías hacer eso. Entonces nada más tienes que escarbar dentro de ti para que encontremos qué es eso, qué es eso, ¿verdad? Es un placer, mi querido Leo, que estés aquí con nosotros. Espero que te haya encantado. Te mando un besote bien grande. De todo corazón, que todo lo positivo se te haga realidad en tu vida. Todos estamos felices de que nos encomiendes esa hermosa misión de ser tus traductores del día de hoy, de tus mensajes. Soy Milet Falcone, tu traductora de Los Ángeles. Suscríbete y déjame tu like. Y nos vemos. Hasta luego.